Programa Espresarte, muchas gracias, las palmas también ¡Talieres Espresarte! ¡José Carlos Marial de Guilla Mano Monca! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Se escucha, nos escucha! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! Se escucha, le interesa. ¡Eso! ¡Así! ¡Suscríbete! Mil años pasarán, jamás, jamás te olvidaré Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir ¡Ahí está, le ven a la palma! Para todas las mamitas maliaterinas Gracias por ver el video